Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a lo mejor la vete paella. ¡Eso! ¡Ano, bábé! ¡Ano, bábé! Mira, ¿dónde llega el agua? ¡Llega el agua el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer pa ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Jesús, yo con el manchador! ¡Con el manchador y con la manchilla! ¡Con dinero! ¡No, vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró la... ¡Jesús, yo! ¡Jesús! Me cobró a 500 meses. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me va a... ¡Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta la paja general, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. ¡Ay! 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 ¡Ya no cobré nada! Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya estás, Jesús, no es para tanto, hijo. Ay, yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.